Que se viene un medio choreo de algunos pasos, pero bueno, se viene Barbie Reale, Luciano en Tirri, a ver cómo le va, música maestro, ¡vamos! ¡Vamos Tirri! ¡Vamos Tirri! Agüita sobre tu cuerpo al bailar Cómo te quiero, cómo te quiero ¡Eso! El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Quiero tenerte a mi lado, poderte enamorar ¡Esta agüita de verano te enloquecerá! ¡Buena! Agüita sobre tu cuerpo al bailar De desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho más Cómo te quiero, cómo te quiero Agua, agua, agua ¡Bien! ¡Señores! ¡Bailó Luciano en Tirri, Barbie Reale! ¡Primero!